Inés, ¿Vos crees que las computadoras hoy están revolucionando el aula y la escuela como la conocemos? La escuela como la conocemos empieza en el siglo XVI, XVII con la modernidad y empieza con una característica que es centralizar el conocimiento, la autoridad del que enseña y entonces en un punto las computadoras revolucionan esta estructura tan centralizada, concentrada en una persona. En la historia de la educación hablamos del aula frontal de la pedagogía que está toda orientada hacia el frente y si hoy uno piensa en un aula con netbooks o incluso con celulares hay una atención mucho más individual, una distribución de la atención, de la transmisión mucho más orientada a cada uno y en ese sentido yo creo que potencialmente las computadoras y lo que es hoy la cultura digital va a transformar el aula y las formas de transmisión de conocimiento. Ahora bien, eso no es inmediato, no cambia todo de un día para el otro, ni siquiera está claro que sea deseable que cambie en todo. Por ejemplo, para mí hay una idea del ver con otros, del vivir con otros, del aula simultánea que me parece que es interesante e importante mantener en una sociedad, sobre todo si a uno le preocupan algunas cuestiones democráticas, que es vivir con gente distinta, que es aprender que hay perspectivas diferentes, entonces un riesgo de una forma de transmisión completamente individualizada es que se fragmente y se segmente una sociedad. Me parece que el aula frontal tenía algunas cuestiones que hoy ya no estamos de acuerdo, como esta visión más monopólica del saber de la verdad, de una verdad con mayúsculas. Me parece que se está en transición a otras pedagogías, a otras formas de organización, pero que hay que ver si el punto deseable es el de cada uno va por el camino que quiere y todo orientado según el perfil del consumidor, cuando me parece que la escuela tiene que tener otros principios, que no son los de por donde vaya el consumidor simplemente. ¿Qué pasa con el rol del docente que se encuentra frente a un aula con 30 chicos conectados, con celulares o con netbooks? ¿Cómo vive su rol? El docente hoy se siente desafiado por las computadoras y se siente desafiado en algunos casos porque tiene una estructura más vieja de aula simultánea, de que la única forma de enseñar es si todos me miran y todos atienden al frente, pero me parece que hay otro aspecto del desafío que es muy atendible, que es cómo hago para seguir esta promesa de 30 caminos de aprendizaje distintos, 30 experiencias y recorridos diferentes en una estructura del aula, incluso de un horario escolar que no permite, de un puesto de trabajo docente, que no permite que yo atienda a 30 procesos extremadamente diferentes. Por otro lado hay también otros saberes que son importantes hoy, cuando uno les pide a los chicos que hagan videos, que hagan powerpoints, que usen lo que llamamos en educación lenguajes multimodales, que combinen texto, imágenes, sonido. Bueno, ahí uno tiene que saber un poco también de lo técnico, tiene que saber qué es un buen powerpoint y un powerpoint más pobre, sacarle provecho a un video, no repetir los estereotipos televisivos, por ejemplo, tratar, o incluso si los vas a repetir, hacerlos bien. Me parece que todo esto desafía al docente que no está formado para estas cuestiones. Y además me parece que el mayor desafío es cómo combino eso con mi disciplina y con lo que yo quiero enseñar. Algunos países, por ejemplo Inglaterra, que tienen bastante más experiencia de trabajo en medios, en medios digitales, ven que hay un conflicto entre ese lenguaje que viene más de la cultura del entretenimiento y una cultura académica en la que importa la rigurosidad, o sea, no importa solamente que sea espectacular visualmente, sino que sea preciso, que sea riguroso, que muestre algún aprendizaje. Y me parece que todo eso hace a saberes un poco distintos a los que teníamos. Y bueno, estamos en esa transición. ¿Hay una nueva forma de enseñar a partir de la inclusión de las nuevas tecnologías en el aula? Es difícil responder sí o no, en términos muy generales, si hay nuevas formas de enseñanza. Yo creo que hay algunas cuestiones nuevas y otras cuestiones que uno puede decir son las que había que hacer siempre. ¿Qué tipo de operaciones uno hace con los textos? Y cuando pienso textos pienso que hay que trabajar con películas, con videos, con animaciones, con videojuegos y con libros y con escritos propios. Me parece que ahí hay cosas nuevas y hay cosas viejas. Escribir un buen texto, producir un buen video, en un punto requiere ciertas operaciones intelectuales que había que hacer antes y hay que hacer ahora. El tema es que hay otros lenguajes y hay otras formas de producción que también hay que atender. Entonces, creo que sí hay cosas nuevas. Si vamos a lo básico, en el fondo, bueno, siempre es leer y escribir textos distintos, de manera compleja, de manera crecientemente rica. La escuela tiene que ver con enriquecer nuestros lenguajes, nuestros mundos, nuestras perspectivas. Y eso antes fue con ciertos soportes y ciertos textos y hoy es con estos otros. Pero ese trabajo, en el fondo, sigue siendo el mismo. ¿Hay nuevas formas de aprender o son las mismas formas con otras herramientas? Con el celular, con la computadora, con otros lenguajes. Quizás la pregunta es qué hacen los chicos con estos nuevos medios digitales. Qué cosas hacen con los celulares, qué cosas hacen cuando hacen un video, cuando ven un video, qué cosas hacen con un videojuego. En un punto son formas de aprendizaje distintas. Por ejemplo, los videojuegos quizás es el que es más diferente respecto a las formas de aprendizaje escolar porque supone cuestiones que son más intuitivas, más emocionales. Hay un involucramiento que no pasa por lo verbal, que pasa más por el cuerpo, por cuestiones que no tienen que ver con la reflexión. Y la escuela está muy acostumbrada, aunque trabaja obviamente con la intuición y la emocionalidad, más bien a que todo pase por verbalizar, por contarme, por exponer, exhibir y que el otro aprende porque yo le exhibo algo, mientras que el videojuego supone que yo aprendo haciendo. Igual son modos un poco estereotipados, porque obviamente la escuela supone un montón de interactividad y de hacer y los videojuegos también suponen ver cosas y no solamente hacer interactuar todo el tiempo. Creo que otro aspecto en el que hay nuevos modos de aprender tiene que ver con las formas en que exhibimos y empezamos a pensar las audiencias. En la escuela los chicos estaban mucho más acostumbrados a producir para el maestro, para un maestro que a veces ni siquiera corregía, una autoría individual y pensada muy desde una lógica escolar, ¿qué tengo que hacer para que el maestro me apruebe? Cuando yo escribo para un blog, escribo para Facebook, escribo para un video que cuelgo en un lugar que puede ver cualquiera, hay obviamente otras audiencias y por lo tanto empiezo a pensar en un texto que no está solamente armado para una lógica escolar. Y en ese sentido me parece que también hay otras formas de aprendizaje en la escuela que dialogan con formas que están afuera de la escuela, con públicos que están afuera de la escuela, con textos y géneros, géneros de producción de textos que están afuera de la escuela. Entonces en ese sentido creo que hay cosas nuevas. ¿Cuánto eso implica modos cognitivos diferentes? Es algo que está en discusión y me parece que todavía es un poco temprano para decirlo. Creo que los estudios más interesantes al respecto vienen más de la línea del videojuego, pero también hay una discusión respecto a videojuegos en la escuela y qué se aprende con los videojuegos y ahí cuánto la forma del videojuego se sobreimpone a un contenido. Entonces uno puede tener un videojuego para enseñar historia, pero al final los chicos lo que quieren es ganar y lo que buscan aprender es cuál es la estrategia que necesito para ganar, más allá de que yo esté planteando un contenido de historia. Y por lo tanto me parece que ahí tenemos una tensión. ¿Cómo es el vínculo de la escuela con las imágenes, con lo audiovisual, con ese tipo de lenguaje? La escuela en general se peleó mucho con lo audiovisual. Yo cuando hice mi tesis de maestría encontré unos trabajos de Víctor Mercante, que es alguien que estudié bastante, de 1925. Él escribe sobre el cine y dice que si uno ve una película, después no va a querer abrir un libro de historia porque está este mundo de besuqueadores, de salteadores, decían los cowboys, como delincuentes, que era mucho más atractivo que un libro. Y él decía que tenemos un problema con los jóvenes que van a estar llevados más hacia este lugar del placer, del hedonismo, del gozar, versus la escuela que es el sacrificio, lo pesado, lo riguroso, el esfuerzo. Y él decía que la solución frente a esto es censurar el cine, incluso no solo en la escuela, y tratar de que no crezca. Y bueno, cuando apareció la televisión fue lo mismo, y ahora con los videojuegos es una cuestión también parecida. Con las computadoras me parece que se las acepta más, porque tienen que ver con la lectura y la escritura, y se las toma como procesadores de texto y como gigantescas bibliotecas. Pero en muchos casos no se hace otra exploración. Y la verdad es que las cosas más interesantes que ofrecen las computadoras no son solamente esas. Me parece que hay pensar en una multiplicidad de lenguajes, de combinar distintos lenguajes, de pensar en distintas audiencias, de pensar en videojuegos también, que vinculen otros campos de saber con otras prácticas, las simulaciones, lo que expanden nuestras redes, de conocimiento, de relaciones sociales. Bueno, estos otros aspectos me parece que también sería muy interesante tomarlos. Y creo que también sería muy interesante pensar a las computadoras como parte de una cultura digital que hoy hay que incluir como contenido también. Cuando nos quejamos de que los chicos no diferencian lo que es Facebook de su propio archivo personal o las cuestiones del bullying o la privacidad de los datos. Bueno, todas estas cosas hay que ponerlas a discusión. Los chicos a veces dicen, bueno, yo miro televisión en internet porque ahí no tengo propaganda. Y la verdad que hay propaganda. Lo que pasa es que no es la propaganda tradicional, hay propaganda de otra manera. O cuando busco en Google y me quedo con las dos primeras respuestas, bueno, ¿qué es lo que estoy asumiendo ahí como criterio de verdad, de jerarquía de saber? Esas cosas las tendría que trabajar la escuela. Y me parece que son contenidos importantes que hay que tener en cuenta a la par que enseño historia, que enseño geografía, que enseño matemática, que enseño biología. Si enseño con una simulación, interesa también que piense al menos al principio, al final o al medio, en algún momento, ¿qué es una simulación? ¿Qué me permite hacer y qué no me permite hacer? ¿Cuál es su relación con la realidad? Todas estas cuestiones en general se pasan por alto. Y muchas veces se las toma como medios neutros. Vuelvo entonces a la pregunta sobre la escuela y lo audiovisual. Me parece que sobre esta base de una actitud de sospecha, se asienta en este momento una cultura fuertemente audiovisual, sumada a la cultura digital. Y me parece que hay que interrogarla, hay que pensarla, no desde esta vieja condena moral, sino en términos de qué mundo está ofreciendo, qué repertorio visual de la cultura, qué referencias culturales. Y bueno, me parece que ahí hay mucho para formarnos y para formar a las nuevas generaciones. Para vos, ¿qué tendría que tener en cuenta un docente para utilizar estas nuevas herramientas y explorar nuevas formas de enseñanza? Creo que los docentes tendrían que animarse a explorar, que tendrían que pensar el vínculo de su disciplina, de su campo de formación con la cultura digital, con nuevas formas de producción de saberes. Creo que tendríamos que también tener una formación más específica en medios, en medios digitales. Cuando uno trae internet, por ejemplo, les decimos a los chicos vamos a poner la materia en Facebook. Y lo que vemos en algunas investigaciones es que cuando pones la materia en Facebook y colgás, por ejemplo, algunos videos de historia, un caso que analizamos, la respuesta de los chicos va un poco en la misma línea que Facebook. Me gusta, no me gusta. Me gusta porque es verdad. El tipo de comentarios son comentarios muy escuetos, muy centrados en la opinión. Y me parece que la escuela tendría que buscar producir un paso más allá de la opinión que tenía antes de empezar. Bueno, cruzar esa opinión con otros textos, lee otra perspectiva, enriquece tu lenguaje, presenta un argumento más riguroso, que no es solamente me gusta, no me gusta, interroga esos criterios de verdad, pensar en cómo se produjo ese video y qué selección de la historia, no solamente en términos de selección ideológica, también en términos de un argumento historiográfico, en qué se basó, qué fuentes consultó, podría haber consultado otro, qué pasa con los archivos visuales, si estamos hablando de videos. Todas estas cuestiones me parece que enriquecerían el trabajo. ¿Es posible hacerlo en Facebook? Sí, es posible. Pero la verdad es que Facebook te orienta a un tipo de participación más banal, más provisoria, más efímera. Y me parece que algo de eso tenemos que entender, de los límites que pone una plataforma y usos más cotidianos de los chicos. Otra cuestión que está apareciendo ahora es que por lo menos hay un grupo de chicos que no les gusta tanta visibilidad. Entonces, profesores que dicen que quieren que todos produzcan videos. No sé, por ejemplo, una consigna que habían dado hace poco con un aula que observamos. Estaban trabajando el tema discriminación y la profesora dice no me entreguen un Word, entréguenme un video donde ustedes hablen en primera persona de la discriminación, qué sufrieron o qué vieron en otros. Y hay chicos que dicen yo no quiero aparecer. O sea, hay una visibilidad ahí, hay una exposición con ciertos temas que no quieren asumirla. Y la escuela ahí no está ofreciendo una alternativa ni está viendo que moviliza una dimensión más íntima, más privada y propone una exposición que para muchos no les da confianza, no les da seguridad. Y me parece que ese docente que hace esa propuesta creo que lo hace desde un lugar de abrazar las nuevas tecnologías y decirles a los chicos es importante que aprendan estos otros lenguajes, es importante que aprendan a hacer videos, pero está ignorando que en estos temas está movilizando algo de estas plataformas de una gran visibilidad sobre la que los chicos tienen muchas prevenciones y con razón. Dicen no sé quién la va a ver o incluso sé que la van a ver mis compañeros y sé que se van a burlar de mí, no quiero darles esta información. Me parece que todos estos aspectos que van más allá de la escuela pero que se conectan con la escuela son importantes a tener en cuenta. Y me parece que de nuevo necesitamos ahí una formación más específica de ver no en términos moralistas buenos o malos sino de la complejidad de las dimensiones que involucran. En tus trabajos de campo ¿qué ves en las producciones de los chicos? ¿Qué están produciendo los chicos hoy a partir de las nuevas tecnologías en la escuela? Cuando se plantean los nuevos medios digitales y lo que se llama en inglés el DIY do it yourself esos medios de hágalo usted mismo hay primero una visión muy celebratoria de que por fin el ciudadano común va a poder expresar su opinión va a poder hablar que qué bárbaro la democracia llegó a los medios algo de esto hay pero también hay cuando uno empieza a darles la cámara la voz al ciudadano común y en nuestro caso en la escuela a los chicos aparece también en primer lugar lo más estereotipado y aparece muchas veces el género televisivo esto se veía ya en algunas experiencias anteriores con el cine sobre todo con el cine o con cámaras fotográficas ahora me parece que todavía está más incrementado porque las redes sociales han supuesto una difusión mucho mayor de ese registro más íntimo más privado en una clave de un yo que se preocupa mucho por la mirada de los otros una de las preguntas que nosotros hicimos en la investigación tiene que ver con las fotos las imágenes que sacan que producen como imágenes producen sobre todo fotografías y producen muchísimas fotografías 400 fotografías una noche que salen a bailar todas van a Facebook prácticamente guardar es subir a Facebook no hay selección lo único que se selecciona o se edita son las imágenes las fotos en las que aparecen ellos mismos y yo diría hoy que los adolescentes lo que más les preocupa es qué imagen de sí mismos circulan hay una gran vigilancia y un gran control y una gran preocupación respecto a esa imagen de belleza y cómo salía en la foto no quedar en ridículo no quedar fea gorda etcétera etcétera y me parece que ahí aparece una fuerza de los pares hacia una gran estandarización hacia un hacia un gran estereotipo visual si no entras en esa imagen feliz divertida irónica un poco sensual de ese régimen visual parece que no existís una de las investigaciones que más me interesó en este último tiempo es una investigación australiana de una investigadora australiana Lynn Yates y ella hizo una exploración que tuvo que ver con darles a chicas en situación de enfermedad son chicas que visitaban los hospitales frecuentemente una cámara para que hagan una especie de diario visual que graben que filmen que fotografíen su vida durante dos semanas y a ver qué pasaba suponiendo que lo verbal había cosas que no contaban y que ahí podían aparecer historias por ejemplo de su relación conflictiva con las instituciones hospitalarias y cuando va a buscar la cámara el diario visual encuentra que sacaron fotos nada más ningún video y que todas las fotos son fotos estilo facebook fotos felices donde no aparecen retratadas en situación de enfermedad no hay hospitales no están las madres las madres para estas chicas son soportes fundamentales siempre están con amigas sonriendo lolitas son chicas el grupo que ella tomó de 10 a 12 años y me parece que es algo muy interesante para pensar otros estudios que se hicieron en canadá pasa algo parecido las chicas no usan sobre todo las mujeres como un modo de empoderarse con una nueva narrativa más bien lo que sienten es una gran presión por acomodarse a un registro visual que las muestre en ese mismo a pose idéntica a todos y lo que luchan es por ocupar un espacio entre comillas normal en ese régimen que yo diría está cada vez más estereotipado y admite pese a que somos muchos muchos más millones usando las cámaras menos márgenes de acción entonces las redes sociales paradójicamente dieron la voz a muchos pero también generan una presión muy grande de acomodarse a un patrón cada vez más homogéneo otro ejemplo que me parece interesante en esa misma línea es que está pasando con la fotografía periodística muchos periódicos de muchos periódicos intermedios y pequeños están cerrando sus secciones de fotografía y o bien compran las fotos de grandes cadenas internacionales o bien tienen la foto amateur del que estuvo ahí y lo que hay es una gran estandarización de imágenes entonces en vez de haber más imágenes hay menos imágenes porque cada vez todos consumimos las mismas que son más fáciles de acceder pero después es mucho más caro tener una sección propia de fotografía entonces creo que esos fenómenos de pluralización pero también estandarización son fenómenos que hay que entender y que hay que pensar educativamente me parece que cuando uno piensa una actividad en la escuela no es simplemente te doy la cámara y anda a sacar lo que quieras es también te enseño otras formas de expresarte visualmente enriquezco tu repertorio visual si vas a trabajar sobre la ciudad bueno no sé trabajar con fotógrafos distintos con películas con visiones distintas trabajar lo técnico también que la única toma no es la toma televisiva clásica la única imagen de la pobreza es la imagen estereotipada sino por ejemplo trabajar con artistas que han buscado otras formas de representación ahí yo veo el lugar de la escuela que es no reproduciendo no amplificando lo mismo que ya existe sino enriqueciendo en otras direcciones permitiendo algún nivel de distancia crítica volver a eso con otros lenguajes y bueno creo que ahí hay mucho para hacer ¿vos crees que las redes sociales hoy establecen determinados cánones o estereotipos que acotan las posibilidades de expresión y que todos repetimos ciertos patrones? creo que sí pero no sé si la culpa o las fallas de las redes sociales sino de otras pautas estandarizadoras de la sociedad esta presión de homogeneizarse que viene más horizontal creo que las redes también son lo que somos nosotros y me parece que en ese sentido hay sociedades que tienen más márgenes y que valoran más márgenes distintos y otras sociedades que tienden más a homogeneizar y estandarizar me parece que la adolescencia es un momento también particular si pienso en la escuela niñez y adolescencia un momento en que uno busca una autorización una identificación muy fuerte diferenciarse de los adultos identificándose con los pares o con otros modelos que tiene alrededor y me parece que en ese movimiento si hay los pares aparecen cada vez más presentes y más fuertes homogeneizando una visión entonces es más factible que haya menos pluralidad de verdad en la representación estamos en una cultura del me gusta creo que esta cultura tiene mucho del me gusta no me gusta y que eso no empieza con las redes sociales empieza con la cultura de las celebridades con la cultura televisiva y lo que Luke Poltansky llama el régimen de la opinión con esto de importa la opinión como criterio de validación de los argumentos y respeto tu opinión pero la mía es distinta y no hay modo de validar esos argumentos si no es porque yo soy más importante que vos en un cierto régimen de celebridades otro tipo de autoridad que el que establecía un conocimiento experto un científico un intelectual un político me parece que todos se someten un poco a esta cultura de las celebridades y a plantear desde ahí mi opinión vale más que la tuya creo que estamos en una cultura del me gusta no me gusta y creo que a veces la escuela y las pedagogías reproducen el me gusta y no me gusta cuando se plantean partamos de los intereses de los chicos y de lo que les gusta y yo insisto en los cursos que doy de formación docente que ese me gusta no está dado antes de que haya una propuesta de alguien y bueno y por ahí al principio no les gusta pero después les gusta y por ahí algo que no les gusta les hace repensar qué les gustaba y por ahí digamos si uno mismo trabaja sobre su gusto cambiamos tantas veces pero este régimen más del consumidor de una cultura muy estandarizada cristaliza ese me gusta actual como la pauta por la que mido todas las cosas siempre la escuela fue la que seleccionaba lo que teníamos que saber ¿qué pasa hoy con un docente que se enfrenta a 30 chicos conectados por computadora que tienen acceso a el universo si se quiere el universo de conocimiento ¿qué papel juega la escuela frente a eso? primero los chicos no tienen acceso a ese universo de conocimiento si no es mediado por otros mediadores por ejemplo Google si vos vas a un buscador y buscas ejemplo que lo hemos visto verduras bueno te aparecen ciertas respuestas y no cualquier respuesta te aparecen respuestas que están organizadas por el criterio de ese buscador entonces no es cierto que vos accedes a cualquier a cualquier cosa y al universo sin mediaciones hay una selección del conocimiento hay una organización del conocimiento más que selección en este caso es una jerarquización me aparece en un orden primero, segundo, tercero y en general me quedo con los primeros por una cuestión de economía de tiempo la escuela también hace una selección hace una selección basada en otros criterios que no es el más votado o el más visto sino es el currículum y aquello que se supone que algunos decidieron que era importante que otras generaciones aprendan algunos dicen la escuela es más autoritaria y otros dicen la masa es más autoritaria o los buscadores son más autoritarios yo creo que hay algo que tiene el currículum que es un criterio público de un público que está pensado no como la moda sino con más perdurabilidad con otro tipo de alcance con un criterio de representatividad democrática en una sociedad democrática por supuesto que me parece más interesante que lo que propone el buscador que te organiza según el más votado o el más visto y además a la escuela le importa si es cierto o no es cierto si está bien o está mal hay una pregunta ética hay una pregunta política de a quién representa me parece que esas preguntas tienen que estar y es muy importante que estén y si la escuela deja de lado eso y voy solo con Google me parece que como sociedad perdemos un espacio un balance democrático y un balance de otra lógica que convoca un criterio de verdad un criterio de representatividad un criterio de justicia que es importante que esté hasta ahora siempre las grandes enciclopedias por ejemplo la enciclopedia británica tenía la verdad de las cosas ¿qué rol juega hoy Wikipedia por ejemplo? creo que Wikipedia es una propuesta muy interesante para pensar en nuevas formas de producción del conocimiento y de circulación del conocimiento si uno con la enciclopedia tenía una definición y no sabía muy bien de dónde venía suponía que había un editor que había convocado a los que sabían pero nos enteramos solamente de esa definición de media página o más larga dependiendo la importancia del término en Wikipedia nos podemos enterar quién la escribió los debates que hay las diferencias cómo fue modificándose y podemos seguir y entender que el conocimiento se produce socialmente supone Wikipedia que ese conocimiento es mejor si lo experto se pone a debate con una comunidad más amplia y lo experto y lo amateur conviven y creo que es una visión muy interesante me parece que Wikipedia va migrando hacia formas de editores más expertos y no es solamente no es que cualquiera va a escribir una entrada muy específica pero algunos temas por ejemplo el debate sobre el campo o el peronismo o temas de historia de cada país son temas creo que hay que hay algunos temas en los que uno puede rastrear los debates políticos los debates históricos los debates del conocimiento que son muy interesantes entenderlos precisamente como temas controvertidos y entender la historia y cuando se alcanza cierta definición consensuada y cuando no y me parece que por otro lado lo que está sucediendo con Wikipedia es que empieza a haber una comunidad de editores más profesionales que de alguna manera chequean lo que produce esta comunidad donde se juntan todos los que saben más y los que saben menos me parece que eso habla también de cierta organización del conocimiento de cierta validación del conocimiento en la cual no es que todo vale y que cualquiera dice cualquier cosa y ahí queda por otro lado hay algunos estudios que cuenta la gente de Wikipedia en los cuales se han hecho evaluaciones ciegas de artículos de Wikipedia y artículos de revistas científicas muy reconocidas y en los artículos de Wikipedia se encuentran menos errores que en los artículos de revistas reconocidas con lo cual hay una apuesta ahí de que entre todos podemos sumar más conocimiento que el que tiene cada uno que me parece muy valiosa democrática interesante y que además es relevante para todos queremos que ese conocimiento que tenemos sea mejor si uno además compara Wikipedia lo que ofrece Wikipedia con lo que ofrece una enciclopedia bueno Wikipedia es un espacio es un texto que se renueva permanentemente que abarca un montón de temas de la cultura popular que antes no aparecían en las enciclopedias no sé uno puede ver Barbie los juguetes los temas de moda los jugadores de fútbol elementos de la cultura que son también temas importantes junto con conocimiento experto más específico y bueno en ese sentido es una síntesis pues un compendio más interesante de los saberes que hoy circulan y son valiosos para esta sociedad que una enciclopedia empresa ¿crees que hoy hay una mayor democratización de la cultura a partir de las nuevas tecnologías? yo creo que depende que definamos por democratización creo que mucha más gente participa y me parece que los medios son tan democráticos como es la sociedad y en general yo diría hay mayor representatividad de distintos grupos pero también esos espacios son ocupados por algunos más que por otros un ejemplo interesante es el del ciberactivismo uno podría decir bueno hay más participación política todos nos enteramos de muchas más cosas primero no es del todo cierto no todos tienen acceso a internet pero aún todos los que tienen acceso a internet acceden a ciertas noticias y no a otras y hay que ver cómo acceder no quiere decir ponerla en sentido con otras cuestiones ponerla problematizarla leerla cómo se lee pero por otro lado aquellos que son más activos y que no solamente leen sino que producen opinión son una minoría y esta minoría hay algunos estudios si uno mira grupos como Anonymous si uno mira grupos hay un grupo francés que se llama la cuadratura de la red QDN que son grupos de élite finalmente son sobre todo varones de entre 25 y 35 años de estudios universitarios de posgrado que tienen conocimientos sofisticados de internet porque son hackers y entonces hay que saber cómo hackear otro sitio y también hay una jerarquía de los que saben y los que no saben y los expertos y los tontos entonces bueno se democratiza pero también aparecen nuevas élites y en algunos casos esas nuevas élites son las viejas élites reconfiguradas con otros saberes me parece que son temas que hay que seguir estudiando porque están pasando en este tiempo y estamos todos mirando a ver quiénes son estos nuevos líderes de las revoluciones de Twitter o de Facebook son de los partidos políticos son realmente nuevos liderazgos y es una combinación en general y hay bastante de lo viejo que se reorganiza en lo nuevo un artículo dice que la revolución no será tuiteada vos crees que participar en las redes tiene una concordancia con participar en la plaza pública y en ese hacer política yo no diría que en todos los casos participar es hacer política a mí me parece que hay una participación muy vinculada a la sociabilidad al estar ahí me parece que una de las cosas que moviliza mucho es un humanitarismo bastante laxo sensacionalista en la investigación que hicimos sobre un grupo de unos 300 chicos adolescentes de escuelas más de sectores medios altos de escuelas de sectores bajos de escuelas públicas en general eran muy pocos los que se movilizaban eran muy pocos los que se movilizaban por una causa pública y estas causas públicas muchas veces eran vividas como catástrofes vendidas por la televisión o por Facebook del tipo de CONI 2012 o el terremoto o donar cosas o IT ¿no? el terremoto en Chile el terremoto en Haití y vinculado a una ética sensacionalista diría yo entonces ahí no sé si es una preocupación política o una intervención política si la había en algunos casos el tema del matrimonio igualitario es uno de los casos el tema de frente al terremoto de Chile apareció lamentablemente alguna opinión anti-chilena en la Argentina y hubo grupos muy activos y nuestros los chicos que encuestamos y que entrevistamos los chicos que entrevistamos estaban en contra de esta visión anti-chilena entonces uno yo diría que eso sí es una participación más política pero no creo que se incremente o se llegue a la política si uno no tiene algún tipo de interacción política o socialización política familiar o en la escuela me parece que la red alimenta y enriquece algo que está sucediendo afuera de la red y lo mismo se ve en un estudio que hicieron en Europa en cinco países europeos y encontraban algo parecido los chicos que más participaban eran chicos que venían de familias con una participación política o que estaban en alguna institución donde había algún tipo de activismo no solamente digital la red por sí sola me parece que no lo genera puede hacerlo más fácil en Facebook yo tengo amigos de amigos de amigos y por esos otros amigos me voy enterando de cosas que si no estuviera Facebook quizás no me entero pero enterarme no quiere decir que yo me active respecto a una causa y mucho menos quiere decir qué sentido construyo sobre esa causa qué acciones construyo lo que se ve es que son la mayoría de las participaciones políticas es leer y reenviar una noticia que formas de participación más involucradas son más raras y tienen que ver con perfiles de chicos que ya tenían alguna socialización política previa ¿qué opinas vos de esta palabra que está de moda que es el multitasking es un fenómeno nuevo que aparece con la multiplicidad de pantallas y de aparatos o es algo que ya existía? en un sentido uno puede decir que multitasking ya hacían todos sobre todo las mujeres uno podría decir que están pensando en los chicos en la casa y las que trabajan en el trabajo y con 20 cosas al mismo tiempo pero sí creo que hay una novedad que es que tenemos un montón de soportes de aparatos tecnológicos que nos llevan a fragmentar nuestra atención a tener que sostener una atención dividida si yo pienso en el aula y uno siempre se distraía antes de las computadoras yo no tenía celular igual me perdía en la clase y no estaba 50 minutos prestando atención con ojos dos de oro nunca sucedió y nunca sucederá pero al mismo hoy tenés un aliciente tenés un estímulo en la otra pantalla que estás en una conversación y siempre tenés un recurso de que estás en otras y no solo el recurso la demanda de estar en varios lugares al mismo tiempo entonces creo que son modos de estar que van cambiando y que habrá que pensar cómo se organizan hay alguna gente hay filósofos hay psicólogos hay sociólogos que están estudiando estas nuevas distancias y cercanías y modos de estar mediados por la tecnología y creo que ahí el multitasking hace que la atención profunda que la atención concentrada se vuelva más rara si uno lo piensa históricamente no siempre hubo atención profunda como la pensamos ahora me parece que como régimen de atención precisamente es algo que surge en el siglo XIX es paralelo a la novela a la idea de una lectura silenciosa involucrada con un solo texto a la escuela al cine incluso el cine también es una forma de atención profunda y en un punto total en un espacio oscuro cerrado casi hipnótico pero el videojuego mantiene también algo de esa demanda de una atención muy intensa y muy exclusiva y excluyente de otras cosas hay otro tipo de aparatos tecnológicos que si permiten como el celular bueno al estar simultáneamente hablando con uno y hablando con diez al mismo tiempo o el chat o otras cuestiones creo que ahí hay que ver que la forma de interacción que se produce es una interacción más superficial más acotada en las entrevistas que hicimos les preguntábamos a los adolescentes sobre el tema del multitasking y si sostenían tantas conversaciones al mismo tiempo y los chicos nos decían bueno obviamente no tengo una conversación muy profunda ellos lo decían en estos términos si estoy con 20 chateando con 20 al mismo tiempo obviamente no voy a hablar de temas muy profundos y son cuestiones más banales y son lo que llaman los semiólogos más la comunicación fática del estar ahí y reafirmar que el otro está ahí pero no es comunicar estados de ánimo o reflexiones existenciales me parece que además los chicos esto lo viven el tema es que esté disponible estos otros modos de estar y estos otros modos de atención y ahí creo que vale la pena insistir con algo de atención profunda una experiencia que te permita compartir con alguien y abstraerte apaguemos desconectemos un poco conectémonos con el que tenemos al lado conectémonos con nosotros mismos también las tecnologías hoy te ayudan a evadirte y bueno habrá que ver formas de reconexión hago la pregunta para definir multitasking ¿qué opinas de esta palabra que está tan de moda que es el multitasking o la capacidad de atender varias cosas a la vez crees que es algo nuevo a partir de las múltiples pantallas y los múltiples aparatos o es algo que ya existía y ahora se dice que los chicos leen menos ¿vos crees que es así? yo creo que los chicos leen otras cosas no sé si leen menos y de hecho hoy hay más libros que antes y de hecho hoy hay más textos que antes y cuando uno entra en la computadora o usa el celular lee algunas cosas lee distinto y lee otras cosas es una cultura en la que los viejos textos legítimos tienen menos peso y tienen más peso otros productos de la cultura masiva que requieren si se quiere una forma de lectura más fácil más superficial no demandan tanta atención pero hace poco leía un debate que va en paralelo con esto en el ámbito del cine porque uno lo piensa desde el lado del libro pero el cine también está siendo muy cuestionado por formas de consumo de imágenes mucho más inmediatas más rápidas más efímeras en simultáneo no el cine que es un producto que demanda otra atención y otros tiempos y entonces están discutiendo si el cine se muere con la cultura digital y un crítico de cine decía bueno yo en realidad antes cuando imprimía mi revista me leían con suerte mil personas y ahora tengo un blog en el que tengo cien mil seguidores tengo cien mil entradas por mes y tengo entradas de todo el mundo y entonces en un punto me lee más gente un dato interesante decía él es bueno es ver cuánto tiempo promedio se queda cada uno de los que entra y obviamente hay mucho que cliquea y no se queda pero en promedio era muchísimo más superior la cantidad de lectores que tenía hoy que la que tenía hace 15 o 20 años me parece que eso es un indicador de que hay otros públicos hay otra circulación hay públicos especializados globales que se conectan mucho más entre sí que ven otras cosas y dependerá también de la escuela de que esos de que esos circuitos se conecten que esos circuitos de la cultura especializada del cine de autor del cine de ese cine que no es simultáneo y efímero sino un cine que se propone darnos una experiencia estética más rica también esté accesible a todos y no solamente a cierto sector de élite que en el fondo esto ya lo conocemos esto ya venía de antes me parece que la posibilidad que abre hoy las tecnologías digitales es que sí esté disponible para más gente el tema es bueno qué capacidades de lectura y cómo llego yo a eso puede estar ahí pero si nadie me dice que vale la pena que vaya no lo voy a encontrar nunca porque si busco en Google y no va a ser lo más visto lo más visto va a ser el de moda pero si tengo un maestro o un profe que me dice mira esto esto a vos te va a interesar porque habla de esto que te está pasando y bueno por ahí ahí sí llego y ese me parece que es un buen lugar también para la escuela sí se puede enseñar con videojuegos y de hecho por ejemplo ahora hay una experiencia en Estados Unidos de una escuela en Nueva York que hace todo su currículum yo creo que sí se puede enseñar con videojuegos hay que ver qué se aprende y me parece que ahí hay que tener varios alertas hay una escuela en Nueva York que está haciendo todo el currículum con videojuegos es decir ya usa exclusivamente en función de un videojuego va abriendo contenidos curriculares y enseña lengua y enseña matemática y enseña historia y enseña ciencias naturales y eso es posible el alerta que yo creo que hay que mantener es en qué es lo que están aprendiendo los chicos los chicos se enganchan con los videojuegos juegan pero algunas investigaciones muestran que sobre todo aprenden a jugar y aprenden menos sobre esos contenidos que queremos enseñarles en algunos casos por ejemplo se usaba un videojuego de historia que en realidad no es de historia pero tiene contenido histórico que es el Age of Empire que supone es un juego que tenés que ponerte en la perspectiva de tiene mucho de empatía de asumir un rol y jugar a eso y entonces los chicos que querían ganar buscaban algo de conocimiento histórico corto una cosa que se vio hace un tiempo en investigaciones en Estados Unidos es que por ejemplo profesores que usaban juegos como Age of Empire para enseñar historia algunos chicos buscaban contenido histórico para no sé hacer tener una estrategia como Napoleón más eficaz pero no todos llegaban a ir a ver un libro de historia para jugar para ser mejor Napoleón los que descubrían alguna lógica del juego y eran hábiles en realidad no tenés que ser un Napoleón acorde a la época sino que más bien lo que tenés que tener es una buena estrategia de juego y ahí la pregunta es si aprendieron a jugar y aprendieron de lógica eso no tengo duda pero no sé si aprendieron mucho de historia y de los límites concretos que tenía Napoleón esto es algo que también ya se discutía en las ciencias sociales y en las ciencias naturales cuando se usaban juegos de simulación no videojuegos en qué medida te ayudan y en qué medida necesitas poner algunos límites de la realidad por ejemplo juguemos a que yo soy San Martín cruzando los Andes y bueno no es solamente juguemos a que yo soy San Martín tuvo límites históricos y hay que ponerse en la perspectiva de 1816 y los recursos que tenía realmente disponibles y además qué pasó qué decisiones tomó quizás es más interesante que este juego reconstruir esa lógica de qué necesitó para cruzar qué cosas fueron fuentes diversas San Martín y los arrieros y las damas mendocinas y los chilenos y los arrieros de mitad de la cordillera no sé habría cosas más interesantes que hace de cuenta que sos San Martín como si digamos uno cae del cielo y arma todo a su gusto y semejanza cuando estás tratando de enseñar historia lo que querés que aprendan tiene más que ver con entender los límites de los procesos las dinámicas que se juegan la complejidad de la sociedad la diferencia entre el pasado y el presente y no solamente la similitud el juego lo que lleva más bien es pegar a pegar pasado y presente entonces hago de cuenta que soy San Martín y ¿sabés qué? para ser San Martín tenés que pensar de otra manera y entender cómo pensaba alguien como él en esa época que no es como pensamos ahora ¿vos creés que hoy que todos podemos tener acceso a internet o podríamos tener acceso a diferentes voces a partir de los nuevos medios y de las redes sociales ¿hay una caída de los grandes relatos y de esta verdad que nos decían algunas instituciones? creo que no que los grandes relatos siguen funcionando creo que funcionan distinto si uno piensa en la sociedad argentina está en un momento de una gran politización y de una organización a partir de grandes relatos si uno piensa en la sociedad brasilera creo que también hay un gran relato de la inclusión del progreso que está más vigente que nunca en la sociedad mexicana me parece que también no sé las sociedades latinoamericanas que conozco me parece que operan grandes relatos son grandes relatos que por ahí no son los viejos relatos de la nación conservadora del siglo XIX que estructuraron a la escuela son relatos más plurales son relatos más en movimiento pero me parece que se sigue buscando esa identificación ¿y dónde queda ahí el saber escolar? y bueno es algo que todavía me parece que se está redefiniendo la escuela venía repensando qué tiene que enseñar esa vieja escuela conservadora con el currículum del siglo XIX o principio del siglo XX ya está decayendo y ahora aparecen las nuevas tecnologías y aparecen un montón de desafíos me parece que estamos en un momento de redefinición de qué hay que enseñar algunos tienden a decir vamos a dónde están los jóvenes las nuevas generaciones vamos con la cultura masiva hagamos el currículum más parecido a YouTube a Internet a videojuegos y otros dicen no pensemos un poco pensemos que queremos seleccionar pensemos algún criterio de verdad más provisorio pero criterio de verdad y yo apunto más a esta segunda perspectiva no en el sentido de la tecnofobia o de rechazo a las tecnologías pero sí porque me parece que la escuela tiene que aportar una lógica de cultura común una lógica también de conocimiento más sistemático de no el reino de la opinión no alcanza con decir me gusta no me gusta sino de proveer mejores argumentos y que en algún lugar te desafíen un poco más a proveer mejores argumentos y que la historia no empieza cuando vos llegas que hay una historia y una sociedad que tiene otras lógicas que tiene una historia que se organiza de ciertas maneras que no depende de mi voluntarismo solamente depende en parte de mi voluntad de mi intervención política pero también hay lógicas que me exceden y me parece que ese es el lugar de la escuela y que uno aprenda que las cosas se pueden ver desde otra perspectiva con otros lenguajes entonces ahí no se trata tanto de seguir a los medios no se trata tanto de seguir a los medios me parece sino de pensar una posición un poco al costado y proponiendo lógicas un poco diferentes no sé si son la de los grandes relatos creo que no son los grandes relatos del siglo XIX pero serán relatos del siglo XXI que tendrán escala más humana pero también tendrán alguna promesa de futuro de colectivo y ojalá que de justicia de democracia que me parece que seguimos necesitando ¿cómo ves el futuro de la escuela? yo creo que el futuro siempre es deseo y es este digamos uno no tiene la bola de cristal así que qué sé yo cómo va a ser pero básicamente tiene que ver con lo que hacemos hoy con lo que queremos hoy algunas cosas que no dependen de nosotros pero que uno creo que también tiene que ver con cómo intervengamos creo que la escuela está cambiando mucho y va a seguir cambiando la parte que me preocupa de la incorporación de las nuevas tecnologías es la visión más celebratoria y en un punto hasta diría ingenua que eso va a cambiar de por sí la escuela y entonces todo lo que hace la escuela tradicional entre comillas es resistencia es nostálgico es viejo me parece que hay que salir un poco de ese dualismo y pensar que son desafíos muy grandes y que ni todo lo que sucede en la cultura digital es celebrable ni todo lo que hacía la escuela vieja es celebrable ni mucho menos y que hay que llegar a algún punto en el cual bueno qué es lo que está pasando en esta sociedad con estas tecnologías qué es lo que puede aportar la escuela para mí la escuela aporta la idea de una cultura común la idea de un conocimiento más disciplinado que nos saca del sentido común nos enriquece para volver a nuestra vida cotidiana con otras perspectivas y me parece que esa tarea la tiene que seguir haciendo la escuela por ahora no veo otra institución si uno piensa en las nuevas industrias culturales digamos los buscadores por sí mismos no te enseñan no te muestran mucho sus criterios de organización algunos pero también tenés que tener una formación para entender esa otra no sé el software libre o la circulación más abierta o bueno Wikipedia ir a ver la edición lo primero que ves es la definición y te tiene que mostrar alguien alguien te tiene que enseñar che vale la pena que veas la edición y qué pasó ahí los debates que hay ahí uno no llega por sí solo entonces me parece que contra el mito de la autodidaxia de que uno se arregla solo y que está todo ahí no hay mediación es todo transparente es todo horizontal es todo infinito no me parece que hay que está bueno que haya una institución como la escuela que nos ayude a leer a decodificar a entender ese mundo que nos dé otras pautas también posibles un poco de distancia crítica otras series en las que inscribirnos si estas son las imágenes de moda bueno ponerlas en relación con otras más viejas con otras que no se te ocurrieron con no sé con artistas más marginales que no son los más votados que no son los primeros que aparecen pero que está bueno que conozcas todo ese espacio yo por ahora no veo otra institución que la escuela quizás mañana hay otra y será bienvenida pero por ahora me parece que sigue siendo una institución más vinculada a lo público y a un espacio de discusión más democrática que el me gusta no me gusta y donde va el gusto mayoritario que el me gusta que el me gusta que el me gusta Gracias.